Oh, gloria en los espíritus, oh, fúbilo en los cantes, en zumbos de dolores, el bienvenido de la llana. César, la horrible noche, la libertad sublime, derramadas las auroras de su... Al llegar al pozo, se inclinó para beber, pero el peso de las piedras lo arrastraron al fondo, ahogándose como un miserable. Cuando los siete cabritos se volvieron, fueron hacia allá, corriendo, mientras gritaban. ¡El ojo ha muerto! ¡El ojo ha muerto! Y, no, llenos de alegría, bailar con su madre alrededor del pozo. ¿Quién se le ocurrió? Un miserable. Cuando los siete cabritos se volvieron, fueron hacia allá, corriendo, mientras gritaban. ¡El ojo ha muerto! ¡El ojo ha muerto! Y, no, llenos de alegría, bailar con su madre alrededor del pozo. ¿Quién se le ocurrió? Los dos cabritos le dijeron a la mamá, vete, nosotros no sabemos cuidar bien. Cuando llegó, cuando llegó un lobo se acercó a la puerta, le dijo, ¡Abran que ya llegó su mamá con la comida! Dijeron los siete cabritos, ¡No vamos a abrir la puerta! Y, el lobo se fue otra vez. Otra vez regresó el lobo. Cuando dijo, ¡Abran la puerta! El lobo, los siete cabritos no la vieron. El lobo otra vez se fue, pero otra vez regresó. Le dijo, ¡Abran la puerta! No quisieron abrirlo. Los siete cabritos no la vieron. Y, después, ellos estaban ahí. Cuando el lobo dijo, ¡Abran la puerta! Él se fue, él no estaba. Ya tenían las uñas negras. Y, cuando los siete cabritos vieron las uñas, él dijo, ¡No tú no eres nuestra mamá! Él se fue. Entonces, los siete cabritos estaban ahí. El lobo se fue a dormir en una rama dentro de un palo. Cuando los unos, cuando los cabritos se escondieron, toditicos, uno abajo de la cama, el otro abajo de la muada. Y, el otro, en la caja del reloj. Y, después, dijo el otro, ¡Mamá! Estoy en la caja del reloj. Cuando, cuando la mamá, le dijo el más chiquitico, le contó todo lo que había pasado. Y, después, que le contó todo a la mamá. Eh, el lobo, la mamá lloró y lloró. Y, los otros se escondaban mientras que en la barriga del lobo. La mamá, los seis, mandó buscar tijeras, hilos y aguja. Entonces, pues, la mamá lo abrió. Sacó a los siete más y mandó a los siete a buscar más rápido que puedan las... El poco de piedra, llenaron el lobo de piedra. Se quedó y dormido cuando se despertó. Jalinos acercó al pozo. Le dio agua cuando el agua sintió que algo se movía contra otro. Eso, eso era piedra. Le dio agua cuando se acercó más al pozo. Hasta que las piedras lo metieron más. Y se fue hundiendo cuando, ahogando, cuando los siete, Jalinos escucharon la voz. Salieron y dijeron, No, el lobo está muerto, el lobo está muerto. Cuando el lobo está muerto, cuando se hundió, los siete escabritos salieron a ver con la mamá acercándose al pozo. ¡Gracias!